...terrible, usted sabe cuando llueve, así salga, en muchas ocasiones con tiempo puntual pueden haber complicaciones, así que mantener la calma nada más. Así es, ya lo vamos a revisar, ya lo vamos a revisar, no se preocupe, hay que darle siempre cabida a nuestros televidentes. Bueno, el gobierno nacional entregará bonos a los damnificados por las inundaciones en Esmeraldas, así lo anunció el presidente de la República, Guillermo Lazo, durante su visita a esta provincia. El presidente de la República, Guillermo Lazo, sobrevoló Esmeraldas para evaluar los daños. Desde el aire constató la magnitud del problema que enfrenta esta provincia por las fuertes lluvias. Yo quiero decirles que la prioridad de nuestro gobierno son ustedes, los esmeraldeños, en este momento. El número de rescatados, que ayer era de 530, ahora ha subido a 1.467 personas que fueron rescatadas. El mandatario se reunió también con la prefecta, los alcaldes de la provincia y varios ministros para coordinar la atención a las familias afectadas. Yo me he comprometido a regresar el día sábado para tener una reunión con la prefecta y los siete alcaldes de los siete cantones en la provincia de Esmeralda para revisar la carpeta de proyectos que ellos tengan para cada uno de esos cantones. Vendré con el presidente del VEDE y con el ministro de Economía, porque hay un objetivo del gobierno, invertir recursos en la provincia de Esmeralda. Les he dicho que al menos sean 100 millones de dólares que podamos invertir en los próximos seis meses en la provincia de Esmeralda. Resaltó que se habilitaron cinco puntos de acopio para recibir donaciones. Y tenemos listo a través del MIES todo el operativo que ha comenzado ya para otorgar el bono de desastres a las familias que han sido afectadas por esta inundación. Respecto a la clínica de diálisis privada que fue afectada y atendía a 107 pacientes, 40 de ellos van a recibir su tratamiento en el Hospital Delfina Torres de Concha y el resto serán atendidos en otro centro particular. Jorge Sely, Telerama Noticias. Gracias, chicos.